Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Muy buenas androides, muy buenas ubuleros, ubunteros, cubunteros, linuxeros, de todo tipo Ya que hoy os traigo un vídeo muy sencillo en el que os voy a enseñar como configurar el GIM Si, si, el GIM, el programa de edición fotográfica que se puede enfrentar tú a tú con el Photoshop Lo único en lo que no se puede enfrentar es en el precio ya que el GIM es open source Es de código abierto mantenido por la comunidad Y bueno hoy os traigo como solucionar ya que para mucha gente es un problema Que no le gusta la última actualización del GIM Bueno las últimas actualizaciones que han transformado toda la interfaz por completo La han puesto en modo oscuro, han puesto unos iconos en color blanco que no se entera ni Dios Han agrupado como las herramientas y ahora vas a buscar lo que antes hacías en 5 minutos Ahora tardas media hora en hacerlo porque no sabes donde está Y tú quieres volver a la interfaz de antes pero con las posibilidades que te da la nueva actualización Pues bueno si es así estás en el sitio indicado ya que te voy a enseñar la manera de conseguir esto De como tener tu GIM actualizado a la última versión que creo que es la 2.1 o la 2.2 Y tenerlo con la imagen, la interfaz antigua en la que rápidamente encontrabas la herramienta que tú querías Rápidamente encontrabas la funcionalidad que querías ¿Qué quieres saber cómo conseguir esto? Pues entonces te aconsejo que no pierdas detalle del siguiente vídeo Lo voy a publicar tanto en Android 6 como en Ubuntu Log Ya que yo creo que es un vídeo que sirve para todo el mundo Así que venga, os dejo con el vídeo Pues bueno tal y como os he comentado en la anterior del vídeo Aquí estamos Lo primero de todo voy a compartir el escritorio con todos vosotros Ya me veis aquí en pequeñito a mano derecha de vuestras pantallas Y bueno veis que estoy con Ubuntu Studio Pero bueno esto es igual para todos los sistemas operativos Ya que vamos a abrir el GIM o GIM como le queráis llamar Y vamos a manipular la interfaz para que quede a nuestro gusto Vais a ver lo que os digo porque la verdad es una pasada Mira nos vamos aquí y yo lo tengo aquí puesto ¿Vale? El GIM le vamos a abrir y mira GIM 2.10 ¿Vale? Esta es la versión Y fijaros que cosa, pero que cosa más fea que han hecho con el GIM Yo cuando lo vi me volvía loco A mi me gustan las cosas nuevas, me gustan interfaces nuevas Bonitas, diferentes, esta negra me gusta Me gustan incluso los iconos Pero no me gusta como está todo organizado Lo veo todo como muy igual No encuentro las herramientas y yo quiero que vuelva a ser todo como antes Para que yo cuando estoy trabajando mi productividad no baje Es decir, cuando yo hago una cosa que antes tardaba 5 minutos en hacerlo No puedo estar ahora 15, 20 o 25 minutos Porque no encuentro las funcionalidades donde están o donde están las herramientas ¿Vale? Y eso es lo que vamos a solucionar Venga voy a desaparecer de pantalla ya Para no molestar nada Y bueno, vámonos a... Nos tenemos que ir directamente justo Justo aquí arriba Donde pone editar al lado de archivo Clicamos en editar y bajamos Justamente hasta aquí Donde pone preferencias ¿Vale? Le damos a preferencias Y desde aquí vamos a conseguir Crear esa magia En la que vamos a recrear Vamos a poner la interfaz antigua Dentro de esta interfaz moderna Que a mi por lo menos no me gusta ¿Vale? Y seguramente muchos de vosotros penséis como yo Mira, primero nos vamos aquí a tema ¿Vale? Y en lugar de este tema dark ¿Vale? Tenemos el tema grey Que ya se va apareciendo más a lo de antes O el tema light Este es el tema que por defecto venía antes Y este es el tema que yo voy a dejar Puedes poner el tema del sistema Para que vaya todo relacionado con tu sistema Pero bueno, a mi me gusta light Estamos hablando de dejarlo como venía antes Primer paso, tema light ¿Vale? Vosotros coger el que queráis Si queréis dejarlo en negro Lo podéis dejar en negro Si os gusta la interfaz negra No pasa nada Pero vamos a cambiar todo lo demás Yo lo voy a dejar en light Y después vamos a poner el mismo Pero en negro para que lo veáis Lo siguiente muy importante El tema de iconos Ese tema de iconos No mola nada En blanco Y encima con interfaz light Pues fijaros Vamos a movernos por aquí Y vamos a buscar este de color ¿Vale? Y fijaros Ya lo vemos como antes El cubito de pintura ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito queda tío! ¡Qué ganas tenía de hacerlo! Venga, lo dejamos ahí Tenemos muchos más paquetes ¿Vale? Como veis aquí tenemos más Simplemente clicas Y lo ves aquí Veis aquí queda en negro Si le damos a este Vamos a ver cómo quedaría Lo podéis ir viendo al vuelo ¿Vale? Queda también en una especie de negro Grisáceo Aquí no se vería prácticamente nada ¿Vale? Aquí fijaros Sería para la interfaz oscura Porque son iconos Y estos serían Estos serían los de antes Estos de aquí ¿Vale? O el color ¿Vale? Yo voy a usar el color ¿Vale? Porque es como más remarcado Venga, dejamos ahí Ahora una cosa muy importante Porque esto sigue estando Todo desordenado ¿No? Es como antes Que yo encontraba las máscaras Encontraba todo Había como muchas más herramientas Eso está aquí en caja de herramientas Y fijaros Lo fácil que es Primero Pinceles Yo quiero que se vean los pinceles Ahí están Ya acaban de salir Y segundo Esto de agrupar herramientas ¿Qué coño es esto de agrupar herramientas? A mí no me gusta esto de la agrupación de herramientas No las encuentro Es que no las encuentro Pues nada Pues clicamos aquí ¿Vale? Y no se agrupa nada Fijaros aquí A mano izquierda de vuestras pantallas Como ya tenemos El gym Como antes Lo tenemos ya Como antes Ya podríamos cerrar Esta ventanita de aquí Que por cierto No sé por qué En Ubuntu ¿Vale? Quedan las ventanas estas Tan grandes Esto sí que no sé solucionarlo O no O no he aprendido a solucionarlo Por favor Si tuvieras Si fuéis tan amables Algunos De decirme Cómo se soluciona Porque ahora mira Tengo que darle al botón ¿Vale? Y no sé si es Este botón de acá Encima fijaros Fijaros La virguería Que tengo que hacer Tengo que darle al botón Creo que es ese ¿Vale? Creo que ya lo he guardado Pero igualmente Es lo que os digo Ahora Cómo salgo yo de aquí Preferencia Cerrar Si cierro Se me ha vuelto A poner como estaba ¿Por qué? Porque tengo esa ventana grande Que eso no sé solucionarlo ¿Vale? Eso mira Voy a lanzar aquí A ver si alguien sabe Cómo corregir eso Y me lo decís Porque ya os digo Que tengo bien puesta La resolución de pantalla Tengo bien puesto todo Pero es la única aplicación Que se me ve gigante Le voy a poner a la pantalla completa Y vamos a hacer el mismo paso Editar Preferencias ¿Vale? Ahora lo voy a hacer rápido Ya ¿Vale? Venga tema Y aquí el tema Vamos a usar light ¿Vale? Ahora mira Ahora se me ven los botones Menos mal Vamos al tema de iconos Y en el tema de iconos Hemos dicho color Aquí lo tenemos Color Ya va tomando forma Caja de herramientas Marcamos pinceles Que a mí me gusta Mostrar imagen activa También si queréis Lo podéis mostrar Que se os va a mostrar ahí Como lo podéis ver Y esto Esto lo quitamos Y ahí tenemos El yin que teníamos antes ¿Vale? Una vez lo tengáis ¿Vale? Ya no tenemos que hacer nada más Así ya lo tendríamos Simplemente le damos A aceptar Ahora Venga ya lo tenemos Bravo Prueba conseguida Pero fijaros lo que vamos a ver La ventana Me sigue pasando O sea yo abro la ventana Y ahora se me han visto los botones Pero lo mismo la abro después A ver vamos a abrir otra vez Porque lo vamos a dejar Estamos en preferencia Se me ven los botones Pero fijaros como la parte de arriba Menos corta ¿Vale? O sea que Esto no tengo ni idea Donde poder solucionarlo He estado buscando He estado rebuscando por aquí Por la propia interfaz del yin Aquí en este menú Y no lo he encontrado Vuelvo a repetir Si alguno de vosotros Lo sabéis Por favor Dejarme feedback En los comentarios Y bueno pues también Podría hacer otro vídeo Y os mencionaría Lógicamente Aparte de daros Mil gracias Por haberme ayudado A solucionar el problema Venga vámonos de nuevo Estamos aquí Y ahora vamos a ver Cómo queda ¿Vale? Esa es la interfaz Voy a quitarlo de nuevo Esta es la interfaz De toda la vida Donde vemos aquí Selección Edición Todo ¿Vale? Donde aquí no hay que hacer nada No hay que darle El botón derecho Para ver todo Lo encontramos aquí Tal y como estaba antes Redimensionar Darle la vuelta A una imagen Todo texto ¿Vale? Aquí el color activo O sea El color de la capa Etcétera Etcétera La capa de arriba La capa de abajo El color de fondo De frente Quiero decir Y bueno Así es como a mí me gusta ¿Vale? Venga Vamos a dejarlo así ¿Vale? En este modo Que encontramos Todo muy rápido Pero por ejemplo Te gustaba el modo oscuro No tiene nada que ver Pues bueno Pues en modo oscuro Nos vamos aquí Y simplemente pues cogemos Este modo dark Y ya está ¿Vale? Le damos aquí al aceptar Y ya lo tenemos Todo aquí Guapísimo Como antes ¿Vale? Aquí a la vista A la mano Para que lo tengamos Para que lo tengamos A mano todo Y no nos perdamos Y bueno Pues ya podamos empezar a trabajar Pero encima con una interfaz negra Que bueno A mucha gente Pues le gusta mucho más La interfaz negra Porque la interfaz blanca Cansa mucho la vista ¿Vale? Por eso se ponen tan de moda Las interfaces negras Y bueno En fin Así sería Así sería El truquito Que os quería enseñar No el truquito Sino la configuración Propia Del GIM En la cual Puedes Borrar Todo lo que han hecho En la nueva actualización Aparte de que han añadido Herramientas Que han pulido Todo El Todo el render El renderizado De fotos Han añadido filtros Efectos Un montón de cosas Como siempre hacen En las actualizaciones Corregir errores ¿Vale? Aparte han modificado Esta interfaz de usuario Que ya lleva No es en esta 2.10 Sino creo que la anterior Ya venía así modificada Y a mi no me acababa de gustar Pero bueno Ahora me he decidido En decir Tiene que haber alguna manera De poder volver A tenerlo como antes Y bueno La manera es esta Que os he explicado ¿Vale? Y bueno Que no me enrolle más Eh Vuelvo a salir Por aquí abajo Eh Nada Si os ha gustado este vídeo Lo único que os pediría Que dejareis Un buen like Que os suscribierais Al canal Y que clicarais En la campanita Para que estéis Atentos A nuevos Que os lleguen Las notificaciones De cuando subimos Nuevos vídeos Nuevos vídeos Y contenidos Que suelo ser Eh O suelo buscar Siempre contenido De utilidad Contenido educativo Aplicaciones chulas Juegos curiosos Juegos educativos Eh No te voy a negar Que también algo De aplicaciones chorras De juegos como Fortnite Por ejemplo O Ammon Goose También hemos hecho Que no son educativos Ni mucho menos Son divertidos Pero bueno Este es el sentido Del canal Primero Que te diviertas Que pases un buen rato Que aprendas algo Que puedas solucionar Tu problema Eh Que entres dentro De una comunidad Como la que tienes En la descripción del vídeo La comunidad Android 6 Donde ahí se te puede ayudar En muchas cosas Y bueno Un canal Que queremos Que te llegue Que sea de utilidad Que forme parte De tu vida En la que pues Simplemente queremos Estar ahí contigo Para ayudarte En lo que haga falta Por eso Cada día me miro Y me remiro En los comentarios Buscando gente Pues que pide algo Que necesite ayuda Dejarlo en los comentarios Que ya digo Que yo las leo Y si no Mirar como voy contestando A casi todos Lógicamente Si me Hay gente que me deja Deditos Iconos Guapos Pues que hago Copio los iconos Y se los devuelvo Vale En plan comentario Pero a la gente Que me pregunta Algo serio Algo concreto Y siempre intento Solucionarle el problema O decirle Por ejemplo O contestarle A la pregunta Que me ha hecho Que aplicación Es la que le contesto Normalmente Mucha gente me pregunta Que aplicación uso Para grabar la pantalla De mi Android Ya sea la tablet Ya sea el Android Viene con una aplicación propia Pero yo uso ADV Screen Recorder Vale Ya lo sabéis Y bueno que ahora si que no me enrolla más Recordad Like Suscribirse Y campanita Y bueno Que nos vemos En un siguiente vídeo Recordad que este vídeo Lo voy a publicar simultáneamente Tanto en Android Como en un vlog Así que Hasta el próximo vídeo amigos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!